Nicolás, buenos días. Desde la ciudad de Piura, por lo menos una buena noticia ante la insistencia de los pobladores que necesitaban trabajo de mitigación por el fenómeno del niño. La Municipalidad de Piura ha recibido ya el presupuesto para iniciar los trabajos, tras recibir el presupuesto del Ejecutivo para afrontar los posibles escenarios de riego ante el fenómeno del niño, el alcalde de esta Municipalidad, Gabriel Madrick, anunció el inicio de las intervenciones de siete cuencas ciegas ubicadas en la ciudad. La autoridad, Kedil, manifestó que al haberse culminado el proceso de licitación correspondiente a 118 millones de soles, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, hoy se inicia la descolmatación del tramo entre los puentes Grau y La Joya en el río Piura. También ha indicado que se inician los trabajos en la cuenca de 31 de enero y desde este jueves en las otras seis. Se ha previsto jornada de 18 horas y lo más acelerado porque el tiempo nos juega en contra. Si bien es cierto, ha sido muy tardío estas intervenciones para poder evitar nuevas inundaciones del fenómeno del niño, el alcalde ha señalado que se trabaja lo más acelerado para tener por lo menos a finales de diciembre o a inicios de enero la culminación de estos trabajos. Vamos a escuchar sus declaraciones del alcalde Gabriel Madrick. Piura, por ejemplo, hemos comprado motobombas que permitan tener capacidad de respuesta para las otras que no son menos desgastantes. Al poder intervenir las más críticas, hay operatividad para poder intervenir las otras, porque las grandes sí nos desgastaban mucho. ¿Cuándo terminarían las obras deben terminar máximo la quincena enero? También, en esta semana ya deben comenzar, esta y la otra semana deben comenzar. ¿Hay un cronograma acelerado, alcalde, de las obras? Definitivamente, hay un cronograma acelerado, como dije, la ruta más crítica es la importación de las motobombas y electrobombas que vienen de Estados Unidos. Esa es la ruta más crítica. ¿Pero llegarían a tiempo? Sí, en el cronograma acelerado que tenemos vamos a tener en cuenta no solamente la importación, sino el desaduanaje de las primas. ¿Necesitaría más presupuesto para poder hacer otras obras para mitigación? Ya con recursos propios, ya con recursos propios estamos haciendo esas intervenciones menores. Ha señalado que de acuerdo a las proyecciones que se tiene previsto, se espera culminar las intervenciones máximo la primera semana de enero del 2024. Además, precisó que con los trabajos preventivos se espera disminuir los riesgos de vulnerabilidad que tiene la provincia de Piura. En 31 de enero es una de las zonas más complicadas, vulnerables, muy cerca a los polvorines, que constantemente cuando llueve se inunda. Esta situación es también necesario el presupuesto para la intervención. Piura tiene 100 cuencas ciegas, hay que tomar en cuenta eso, y se van a intervenir solo 21, lo cual podemos mencionar todavía que hay otras zonas que quedarían vulnerables porque faltaría intervención de trabajos para poder evitar la inundación. Pero también la descalmatación del río Piura está en proceso, lo que podría evitar también, sobre todo en el bajo Piura, las inundaciones como en Catacaos, Curamor y Pedregal, que también son zonas perjudicadas. Mientras tanto, la población espera que los trabajos continúen sin ninguna observación y tampoco paralización de las mismas para que se pueda cumplir el objetivo en torno a la prevención del fenómeno del niño. Nicolás.